Bienvenidos de nuevo al canal, finalmente pues ha llegado la temporada 2 de Warzone, ya pueden ir a descargarse, la actualización ya está disponible y como estaba previsto tenemos listo este nuevo balance de armas, el mismo que déjenme decirles cambia totalmente lo que hasta antes de este update conocíamos como meta y que como siempre cuando ocurre este tipo de balances les doy a conocer detalles de cada uno de los cambios por cada arma y luego el resumen en general para que sepan que armas son las que ahora son potentes y que armas dejaron de ser meta también voy a compartirles algunos datos adicionales que son importantes que lo conozcan para que estén bien actualizados de las novedades por eso mismo recomiendo estar atentos de principio a fin para que no se pierdan nada, dicho esto comenzamos a partir de aquí prestar atención porque voy a hacer un repaso de todo lo que nos espera en esta temporada 2 o al menos de las cosas que están actualmente en el juego aquí tienen algunos camuflajes que son recompensas, todo esto válido solo para las partidas clasificatorias Treyarch te lo presenta de esta manera, así todo recortado, pero por aquí te muestro como quedaría ya en el arma al completo bueno aquí en los comentarios que tal les parece por acá tenemos una serie de tarjetas de visita, en este caso por ser top 250 y también por ser el número 1 te llevarías esta otra y ya que andamos en esto de las tarjetas de visita aprovechando lo que es el multijugador gratis para los que les gusta Zombies por aquí les muestro algunas por alcanzar ya sea el prestigio 6, 7, 8 y 9 te las estarán entregando por cumplir los desafíos y la famosa tarjeta de visita de maestría y son justamente lo que están mirando por aquí, ojo estas son únicamente la de Zombies por acá pueden ver lo que corresponde al multijugador igualmente ya sea si llegas al prestigio 6, 7, 8 y 9 en este caso la diferencia es que son desafíos únicamente dedicados para lo que es el multijugador y si antes les presenté este camuflaje que corresponde a la colaboración con The Walking Dead por acá tenemos un segundo camuflaje, insisto que hasta que salga información oficial al parecer formaría parte de un evento como recompensa por aquí tenemos algunos de los camuflajes que pronto lo vamos a ver en el juego en algunos se puede apreciar esos detalles porque son clips cortos y en otros por aquí les voy dejando las siguientes imágenes también tengo que decirles que en su momento lanzaron una información, lanzaron una noticia de que nos iban a entregar algunas skins ya sea para el equipamiento letal o el táctico bueno tal parece que para esta temporada 2 regresa con fuerza y por aquí les dejo algunos ejemplos de cómo se verían ya sea estas cajas de munición, granadas, etc, etc y la verdad es que esto lo vamos a estar encontrando incluso hasta con la temática o estos eventos que se vienen en donde vamos a poder personalizar nuestro equipamiento y dicho esto pues pasamos ahora hacia mirar cuáles son estos cambios en las diferentes armas que déjenme decirles que no solo hay cambios en armas de Modern Warfare 3 sino también en armas de Modern Warfare 2 y ya se los voy a estar explicando por supuesto vamos a empezar con los puntos positivos que tenemos en cada una de las armas y vamos a comenzar con la WSP Stinger que tenemos varias modificaciones por ejemplo incremento del daño máximo de 20 a 24, incremento del daño medio de 16 a 22 y lo mismo con el daño mínimo de 14 a 20 seguimos con la Sidewinder ya que tenemos varias modificaciones y entre ellos pues está un kit de accesorios tenemos que el incremento de la velocidad de bala pasó de 540 a 600 la reducción del retroceso es a nivel general y visual no dan una cantidad pero bueno seguramente se verá mejorado en cuanto a lo que es el retroceso cuando estemos disparando y si nos colocamos lo que es este kit de accesorios Jack Thunder tenemos dos modificaciones incremento del retraso antes que la velocidad de disparo comience a disminuir de 200 milisegundos a 500 ahora se va a tardar más y será potente por más tiempo también tendremos un control del retroceso mejorado en un 35% todo esto siempre y cuando nos coloquemos este kit de accesorios Jack Thunder en la .50 y esto corresponde a armas de Modern Warfare 2 tenemos un solo cambio incremento del daño máximo de 72 a 78 seguimos con la WSP9 y aquí tenemos varias modificaciones incremento del rango de daño máximo de 16.5 metros a 18 incremento del rango de daño en distancias medias de 22.9 a 26.7 metros y le acaban de hacer una reducción de tiempo para apuntar de 240 milisegundos a 220 y si nos colocamos este kit de accesorios tenemos que aquí le han hecho una reducción del tiempo para apuntar de 270 a 241 milisegundos y también una reducción en la penalidad de velocidad de movimiento en un 50% seguimos con la Basilex y estas son armas de Modern Warfare 2 le han hecho un incremento al multiplicador de daño cuando estamos disparando al estómago de 1 a 1.2 lo mismo con la KB Broadside reducción del tiempo para disparar mientras corremos de 210 milisegundos a 189 y también reducción del tiempo para apuntar de 330 a 240 por acá continuamos con armas de Modern Warfare 3 tenemos al Attack Envolver incremento del daño máximo de 26 a 34 puntos importantes de cambio también le han hecho una reducción del rango de daño máximo de 45.8 metros a 30 y se agregó un daño adicional de 29 en distancias medias obviamente pues dentro de este rango de daño medio cuando nosotros estemos disparando alcanzará hasta los 45.8 metros al final mencionan que se ha incrementado su daño mínimo de 20 a 26 seguimos con las 5.56 Icarus un solo cambio reducción del tiempo en disparar mientras corres de 250 milisegundos a 235 y por acá seguimos con las armas de Modern Warfare 2 tenemos a la RAL reducción del tiempo en disparar mientras corres de 216 a 199 milisegundos y también reducción del tiempo para apuntar de 390 a 330 milisegundos en cuestión de lo que es la RPK un solo cambio reducción del tiempo para apuntar de 410 a 380 seguimos con la LMS una sola modificación se redujo la velocidad en la que baja el arma después de disparar y atentos a esta XRK este franco tirador que ahora va a matar de un disparo a la cabeza y aparte pues se acaba de agregar el rango de daño máximo que le aumentaron a 50.8 metros y finalmente dentro de los cambios positivos tenemos a la Renetti que lo que han hecho es que siempre y cuando nos coloquemos este kit de accesorios la Jack Ferocity vamos a tener una reducción en la penalidad de velocidad de movimiento en un 50% será mucho más rápida esto en cuanto a lo que son los cambios positivos en las diferentes armas tanto de Modern Warfare 3 como de Modern Warfare 2 así que ya pueden aquí ver los detalles de cada una de las armas ahora pasemos a ver los cambios esos puntos negativos que le han dado y comenzamos con armas de Modern Warfare 2 por ejemplo la Lugo 300 tenemos que el accesorio de aliento de dragón le han hecho una reducción del rango de daño máximo de 3.3 a 2.6 metros y también le han reducido el rango de daño medio de 7.1 a 5.3 en cuestión de lo que es la RAM 7 tenemos dos cambios reducción del daño medio de 28 a 24 y también del daño mínimo de 25 a 22 en la MX Guardian tenemos dos cambios reducción del rango de daño máximo de 3.5 metros a 2.9 y también la reducción del rango de daño en distancias medias de 5.5 a 4.8 y por acá seguimos con los puntos negativos en la MSW tenemos dos modificaciones incremento del tiempo para apuntar que pasó de 240 a 265 incremento del tiempo para disparar mientras corres de 241 milisegundos a 252 en la Puller Mio 7.62 tenemos este accesorio este jack aniquilador ballpot que si nos colocamos este se estableció un daño adicional de 32 puntos en distancias medias el rango de daño en distancias medias ahora será de 38.1 metros y el daño mínimo se redujo de 34 a 30 continuamos con la Holger 5.56 incremento del tiempo para apuntar de 260 a 270 milisegundos seguimos con la Tag Eradicator que aquí prácticamente lo que han hecho es incrementar el tiempo en disparar mientras estás corriendo de 210 a 252 continuamos con la Bass B y aquí hay cuatro modificaciones reducción del daño máximo de 35 a 30 incremento del tiempo en disparar mientras corres de 231 a 252 incremento del tiempo para apuntar de 260 a 270 también lo que han hecho es un incremento en la dispersión mientras estamos disparando de cadera continuamos con la KVD Enforcer la reducción de los multiplicadores de daño a la cabeza antes era de 1.8 ahora lo tenemos en 1.4 en la MTZ 7.62 en modo semiautomático esto únicamente en este modo lo que han hecho es que han eliminado el daño adicional que hacía cuando estaba en este semiautomático ahora después de esta actualización el daño será igual ya sea en modo normal o en semi así que atentos con este cambio en la MTZ Interceptor tenemos tres modificaciones incremento del tiempo en disparar mientras corres de 252 a 262 incremento del tiempo para apuntar de 265 a 280 milisegundos y la reducción de los multiplicadores de daño cuando estamos disparando al cuello de 1.62 a 1 por acá tenemos la HRM9 un solo cambio la reducción del rango de daño máximo de 16.5 metros a 12.9 y finalmente pues vamos con las últimas armas en sus puntos negativos tenemos a la Signal 50 esto es de Modern Warfare 2 en donde se ha reducido el rango de daño de 67.4 metros a 62 la Lugwood 6.80 tenemos una reducción del daño medio de 44 a 30 puntos en la SPX 80 tenemos el incremento del tiempo para apuntar de 521 milisegundos a 545 en la escopeta Highmaker tenemos el accesorio aliento de dragón que le han hecho dos modificaciones reducción del rango de daño máximo de 3.5 a 2.9 metros reducción del rango de daño en distancias cortas y medianas de 4.8 a 4.1 en la Riveter tenemos un solo cambio reducción del rango de daño en distancias medias de 6.3 a 5.5 y finalmente tenemos a la Bryson 890 en donde le han hecho una reducción del rango de daño en distancias medias de 13.2 a 10.4 metros entonces como pueden darse cuenta aquí tenemos la lista completa tanto de los puntos positivos como los puntos negativos pero déjenme decirles que hay armas que tienen su cambio neutral armas que le han hecho puntos positivos y puntos negativos en cuanto a sus modificaciones y nos vamos a encontrar con dos armas tenemos por un lado la MCW 6.8 en donde le han reducido el tiempo para apuntar de 271 milisegundos a 245 que eso viene bien pero también se ha reducido la dispersión por disparo de cadera de 5 a 4.1 son dos cosas importantes por un lado podríamos estar diciendo que este es un buff pero por acá le han reducido la velocidad de bala que antes era de 1016 metros sobre segundo y ahora tan solo lo tenemos en 930 después tenemos a la Longbow en el que tenemos dos cambios el daño mínimo se ha reducido de 75 a 73 mientras que la reducción del tiempo para apuntar cambió de 550 a 520 y bien estos son los cambios que tenemos en cuanto a lo que son las armas pero ojo afectan únicamente a Warzone y no en el multijugador para lo que es el multijugador hay otras modificaciones pero hablando de este MW 3 tenemos un cambio en la salud que esto es importante porque desde esta actualización a partir de ahora serán 3 segundos de retraso para generar la vida al completo antes ya eran de 4 o sea que será mucho más rápido y ya pueden ver en esta gráfica del resto de cosas pues hay actualización en la lista de partidas tanto en Warzone como en el multijugador al igual que siguen mejorando lo que es el sonido o este audio en las distintas partidas tanto de Warzone como de MW 3 y bien esto es lo que les puedo contar hasta este momento link en la descripción si quieren saber más detalles para esta actualización de la temporada 2 espero que esto haya sido un aporte para todos ustedes no se olviden que venimos con mucha más información por eso mismo activar esa campanita y nos vemos con más chao